Hemos vivido, rápidos, seguramente la experiencia... Espérate. Seguramente la experiencia de reconocer... Espérate. La experiencia de reconocer... No puedo. Dime qué estás sintiendo ahora mismo. No me dijas, no puedo. Sí, la experiencia de reconocer... A determinadas... Personas. Dime qué sientes ahora mismo en los dedos. Es que no sé expresar lo que... Se pone así como... Que se viene así como para adentro, no puedo. A determinada persona, como, pero no recordar sus nombres. Cuando ya no puedes escribirte, te tienes. ¿Qué ha dicho? A determinada persona, pero no recordar sus nombres. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Puedo. Cuento. Puedo. Puedo.